Hoy tenemos muy buenas noticias sobre el nuevo mapa de aguas saladas. Además del nuevo mapa van a incorporar bastantes funciones que se venían pidiendo mucho tiempo. El nuevo mapa se ubica en el mar de China Oriental, cerca del archipiélago japonés. Se encuentra una joya pintoresca conocida como Kaichi Norin. Vamos a poder pescar en un barco con hasta cuatro de nuestros amigos. Cada uno de ellos con dos soportes para cañas. El capitán del barco podrá invitar al resto de tripulantes, elegir la zona de pesca y la hora de pique. Cada pescador a bordo tendrá acceso a unos 2.000 kilos de almacenamiento, lo que garantiza un amplio espacio para las capturas de todos. Tenemos que tener en cuenta que este mapa va a ser el más grande de todos en el juego, teniendo una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Y para que nos sea fácil poder desplazarnos por él, van a incorporar una función de viaje rápido, con unas bollas de navegación. Otra gran ventaja de pescar juntos es que cada jugador ganará experiencia adicional por cada pez capturado. Si estás pescando con tus compañeros del club recibirás experiencia adicional tanto por pescar en el club como por pescar juntos en el mismo barco. Los peces se moverán de forma dinámica por la costa de la isla, en función de diversos factores naturales. También van a incorporar la función de curricamp. Estoy deseando poder probarlo. Esto es todo, espero que os haya servido. Un saludo y nos vemos en la orilla. ¡Gracias! Gracias por ver el video.